Soy DJ Angry Yo digo Angry, vosotros decís Family ¿Él dice qué? Yo digo Angry, vosotros decís Family Nosotros decimos Family No, ellos dicen Family ¿Entonces qué decimos nosotros? Yo digo, tú dices, él dice Ella dice Nosotros decimos Nosotras decimos Vosotros decís Vosotras decís Ellos dicen Ellas dicen Vosotras decimos Gracias por ver el video.